¡Mamá! ¡Estoy embarazada! ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Puta! Largo de mi casa. ¡No! ¡Mamá! ¡Solo tengo 16 años! ¿Qué voy a hacer? Eso debiste de haber pensado antes de abrir las piernas. ¡A la calle! ¿Mamá? Ya no eres mi hija. ¿Qué voy a hacer? No sé quién es el padre. Estoy sola. ¿Nueve meses después? ¡Qué lindo! ¡Es un varón! No te preocupes, hijo mío. ¿Me? Saldremos adelante. Adelante. Jajaja. ¡MeThere! ¡Meesa todo el mundo! Gracias.